En este vídeo les voy a dar mi opinión sobre el caso de Miguel Terceros, lo bueno, lo malo y lo extraño que está pasando con el jugador del Santos. Comencemos. ¿Qué es Miguel Terceros? ¿Qué es Miguel Terceros que se va a sumar en las próximas horas entre este domingo y lunes? Al equipo de la selección boliviana de Óscar Villegas va a ser el tercer futbolista legionario en sumarse a la selección. Este domingo por la tarde arribará a La Paz para que mañana lunes tenga su primera práctica con el entrenador de La Verde. ¿Qué es Miguel Terceros? Va a traer consigo a Torres, un defensor de 18 años también del Santos y que va a poder entrenar con la selección boliviana como el último convocado para esta doble fecha. Terceros no fue tomado en cuenta por el entrenador del primer plantel para el cotejo que ganó el sábado en el Brasileirao Serie B frente a Operario por 1-0. Y su partido más reciente fue el pasado miércoles en la derrota 4-1 ante Cuyabá por el Brasileirao Sub-23. En ese partido jugó los 90 minutos y marcó el empate provisional para el Santos a los 18 minutos. También en ese partido jugó el defensor Marcelo Torres que lo acompañará a su arribo en esta tarde de domingo. Bueno, ese es el caso de Miguel Terceros. Es lo bueno de que en el Santos no le den atención, de que no le den tantos minutos. Es que puede llegar a la selección boliviana y puede empezar a entrenar, puede empezar a aclimatarse para la altura. Recién vamos a jugar el 10 de octubre con Colombia, así que el jugador va a poder tener una semana completa y encima tres días más para poder entrenar, para adaptarse, para estar con sus compañeros. Y cada vez más entender la idea de juego que tiene Oscar Villegas, que después de verlo en estas dos fechas, seguramente le va a dar un rol bastante protagónico. Recordemos que Carlos Sago lo hizo debutar en eliminatorias, pero tampoco le dio muchos minutos y en la Copa América no fue demasiado importante. Pero ahora con Oscar Villegas parece que va a ser uno de los líderes, uno de los referentes del equipo nacional. Así que en ese sentido me parece fantástico que el Santos no le dé minutos, que lo dejen tranquilo y pueda enfocarse en la selección. Lo mismo pasaba con Marcelo Martins hace unos años, cuando casi no jugaba en Brasil, así que llegaba bien descansado, con tiempo, para adaptarse y terminó siendo el goleador de las pasadas eliminatorias. Eso es lo bueno, eso es lo positivo. ¿Qué es lo negativo? Que Miguel Terceros se está estancando en su carrera. Porque a nivel de clubes, los últimos dos años, el Santos siempre ha dicho que va a contar con él en el primer plantel. Porque hace dos años exactamente, en septiembre de 2022, debutó en ese partido amistoso de Bolivia frente a Senegal. Y pese a que Miguel Terceros nunca había jugado en primera división de Brasil, hizo un gran papel, una gran actuación en ese amistoso con Senegal. Y a partir de ahí tuvo grandes partidos amistosos con Perú, con Arabia Saudita, con Uzbekistán, donde fue uno de los jugadores más destacados de la selección boliviana. Ya con Gustavo Costas como director técnico. Así que en ese sentido, creo que Miguel Terceros, si da buen nivel en la selección boliviana, si está rindiendo contra selecciones de buenos jugadores, contra Senegal, que fue selección mundialista. O sea, también en esta doble fecha con Venezuela, con Chile, hizo un buen papel. Y en general va a seguir creciendo frente a Colombia, Argentina, que van a ser grandes rivales. Si Miguel Terceros está preparado para este tipo de actuaciones, ¿por qué en el Santos no le dan la posibilidad? Y eso que el Santos, en este momento, esta temporada, este 2024, ha jugado en segunda división. Ha jugado en segunda división. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de segunda división en Brasil no es tan elevado como el de primera división. Y por lo tanto, sería un ambiente ideal para que Miguel Terceros pueda tener amplias cantidades de minutos, de protagonismo, pueda ser titular, pueda jugar. Y así ya entrar en dinámica de equipo profesional. No puede ser que a un jugador de selección boliviana que está destacando en eliminatorias, lo hagas jugar un torneo sub-23. Es que no tiene sentido. Y mucho menos tiene sentido que le hagas una cláusula de rescisión elevada, que digas que va a jugar en el primer plantel. Y en dos años, yo no sé si habrá estado en más de cinco partidos jugando con el Santos en el primer equipo. Eso es lo negativo, que Miguel Terceros se esté estancando y a nivel de clubes, lastimosamente, no está creciendo. Lo bueno es que se está enfocando más en la selección y eso a la selección le conviene. Y ahora vamos con lo extraño. Con lo extraño porque es el técnico. Es el técnico del Santos que te dice, es que muscularmente no está desarrollado, le falta peso, le falta físico. Pero si esté en el Santos, si esté en Brasil, que es el país que más exporta jugadores, al menos de Sudamérica, estoy segurísimo. Pero Brasil, con la cantidad de habitantes que tiene y con la cantidad de jugadores que debe tener por todo el mundo, me animaría a decir, pese a no tener los datos, que Brasil es el país más exportador de jugadores que tiene todo este planeta. Y por lo tanto debe tener los mejores profesionales en formación de jugadores. No por nada estamos viendo a Hendrik, de 16 años, irse al Real Madrid. Y varios fichajes jóvenes que han tenido de jugadores brasileños para Europa en los últimos años. Víctor Roque, del Barcelona, hace un año más o menos, también jugador bastante joven. Que se están yendo a Europa a una edad bastante temprana. ¿Me estás diciendo que el Santos, que es uno de los equipos más importantes de Brasil, no tiene los profesionales adecuados para que Miguel Terceros pueda desarrollarse físicamente, muscularmente, pueda ganar un poco de peso, como dice el entrenador del Santos? ¿De verdad el Santos no cuenta con estos profesionales? ¿De verdad? Y ya está Dosa, hace dos años que lo quieren subir al primer plantel. Hace dos años que tuvo su debut en uno de los últimos partidos de la Liga de 2022. En dos años no has podido trabajar con Miguel Terceros, no lo has podido entrenar, no lo has podido mejorar. Eso es lo que me parece extraño. Es como si el Santos no estuviese muy preocupado del crecimiento de Miguel Terceros. Y aquí va la cuarta parte del video, que es la más importante y que no les he dicho. Ya dijimos lo bueno, que tiene tiempo para la selección, que se enfoque en la selección. Lo malo, que se estén estancando en su carrera en clubes. Y lo extraño es que parece que el Santos no quiere que se desarrolle. Y lo cuarto, lo cuarto que es mi proposición, mi propuesta para Miguel Terceros. Y especialmente para su entorno, para su familia, para su agente, para su representante. Si va a seguir esta situación en el Santos, porque el próximo año el Santos va a estar ascendiendo a Primera División. Así que, en Primera División es mucho más complicado que le den minutos. Si en Segunda División no se animaron a darle minutos, en Primera División mucho más complicado. ¿Va a seguir jugando los próximos dos años en Sub-23? ¿No sería mejor que Miguel Terceros vaya buscando otro destino? Yo creo que Brasil es una gran oportunidad. La Segunda División de Brasil me parecería un muy buen lugar para comenzar. Y si es verdad lo que dice el técnico del Santos, si es verdad lo que dice que no tiene físico, que tiene que mejorar muscularmente, que tiene que mejorar físicamente, tiene que ganar peso. Si es verdad eso, Miguel Terceros debería contratarse su entrenador y empezar a poner entrenamientos individuales. Si su club no lo va a hacer, que lo haga de manera individual. Y que vaya, que juegue el próximo año, si el Santos va a seguir en lo mismo, yo preferiría mil veces jugar en Segunda División que seguir jugando a Sub-23. La Segunda División de Brasil me parece un gran lugar para empezar tu carrera y tal vez en un club donde puedan darte más minutos. Así que veremos en qué termina este caso de Miguel Terceros. Como digo, lo bueno es que se está enfocando en la selección. Eso nos conviene, le conviene a él para seguir destacando. Y si sigue destacando, bueno, al Santos también lo... yo creo que lo puede vender. Pese a que no está jugando en Brasil, si ven los partidos en eliminatorias, yo creo que algún equipo se puede animar a comprar a Miguel Terceros y darle mayor protagonismo. Así que ojalá que en esta doble fecha sea tan importante como lo fue contra Venezuela, contra Chile especialmente, que hizo un gran partido como titular. Y si sigue así, yo creo que tiene más chances de poder salir y llamar la atención de un equipo que verdaderamente apueste por él. Chau, chau.